En Neiva y el departamento del Huila, Alpavisión Noticias, la verdadera opinión. Un saludo cordial a todos nuestros televidentes, estos son nuestros titulares. En el limbo está la visita del vicepresidente de la república al municipio de Pitalito. Directivas de Mirimás realizan mesas de trabajo para contrarrestar deficiencias en el servicio. Secretaría de Educación garantiza contratación del servicio de aseo y vigilancia en instituciones de Neiva. Neiva, sede de Congreso Nacional de Ríos y Humedales. Alpavisión Noticias, con la comunidad desde el barrio 20 de Julio. En Deportes, ciclopaseo nocturno se vivió en Neiva. Crece el amor por la bicicleta entre los neivanos. Laura Milena Toconaz, la reina de la bicicleta, en los Súperate presentó sus medallas. Al cierre, participa del concurso cortomóvil organizado por la Universidad CUN. Del 27 al 28 de octubre, disfruta del Chulupa Fest, un espacio multicultural. Los principales hechos de Neiva y Aguila en Alpavisión Noticias. Visita del Vicepresidente de la República al municipio de Pitalito aún no está confirmada. La Fuerza Pública sigue trabajando para reducir los índices delincuenciales en este municipio. En Vilo está la visita del Vicepresidente de la República, Oscar Naranjo, al municipio de Pitalito, en donde se pretendía realizar un consejo de seguridad. La solicitud fue realizada por el alcalde del municipio y no se ha logrado concretar. Allá lo estamos esperando. Es una invitación formal que se la hice aquí en la ciudad de Neiva en la visita que él hizo acá. Y que volví a su despacho y me ratificó que en la última semana de octubre estaría en el municipio de Pitalito. Estamos esperando que nos confirmen la presencia del señor Vicepresidente. El decreto 0333, que regula los horarios en la periferia del municipio, ha logrado dar buenos resultados. Policía, Ejército, CTI, continúan realizando un trabajo para enfrentar los factores delincuenciales en el municipio. Así lo dio a conocer el alcalde Miguel Antonio Rico. La articulación que se viene dando con la Policía y el Ejército, el acompañamiento del CTI, de la Fiscalía, por supuesto de la comunidad, articulados con la Administración Municipal. Y allí venimos trabajando con mucha fuerza. El Ejército patrulla las calles, articuladamente con la Policía. La solicitud para la visita del Vicepresidente fue realizada para evaluar y garantizar mayor seguridad al municipio, pues se viene realizando un trabajo articulado con la fuerza pública y se busca reducir los hechos delictivos que allí se están presentando. Además, se busca implementar un decreto que regule el tránsito de motocicletas con parrillero hombre. Estamos en la estructuración de un decreto que va a modificar o a reglamentar el parrillero hombre en motocicleta. La personería de Neiva se reunió con la directiva de Medimás para dar a conocer las denuncias que han presentado los ciudadanos que se encuentran inconformes con el servicio médico y de farmacia. La gerente actual de Medimás se comprometió a dar solución a todas las dificultades. En lo que lleva del año, los usuarios de Medimás han presentado 195 denuncias que tienen que ver con dificultades en la entrega de medicamentos y en el acceso a citas médicas especializadas. La personera realizó mesas de trabajo con las directivas de esa empresa de salud para tratar de solucionar los requerimientos. Tener la oportunidad de tener estas mesas de trabajo en las que podamos articular esfuerzos, en las que podamos nosotros comunicar cuáles son esas situaciones que le adolecen a los usuarios y que podamos hacer un proceso de retroalimentación y claramente poder darle solución a esas situaciones, pues esto nos beneficia a todos. Entonces, pues a buena hora nosotros realmente se ha podido dar este ejercicio, un ejercicio que hemos consolidado y que pues aquí queda un reto bastante grande que es consolidar esos canales de comunicación en pro, como reitero, en beneficio a nuestros usuarios. Según la gerente de Medimás, aseguró que ya realizaron las respectivas contrataciones con las instituciones especializadas con el fin de mejorar el servicio de salud. La grata noticia a nuestros usuarios de decirles que no los estamos limitando, que tenemos una suficiencia de red. Hoy nuestros usuarios pueden acudir a cualquiera de los centros. Realmente tenemos la mejor red de cáncer del surcolombiano, tenemos la Liga contra el Cáncer, el Centro Oncológico Surcolombiano y el Hospital Hernando Mucaleano. Toda la red departamental está abierta para el servicio de los usuarios Medimás, tanto contributivo como el subsidiado. Sin embargo, continuarán las mesas de trabajo y auditorías por parte de la personería con el fin de que no se vulnere el derecho a un servicio de salud necesario para los usuarios. A partir del mes de noviembre, las instituciones educativas contarán con el servicio de aseo y durante los meses de diciembre y enero también contarán con el servicio de vigilancia, ya que en estos meses están expuestas a hurto. Después de conocer las dificultades que afrontan las instituciones educativas al no tener personal de aseo, la Secretaría de Educación garantizará la contratación del servicio para que se restablezca en el mes de noviembre. En relación con el tema del aseo, ya podemos dar un parte de tranquilidad, ya se adjudicó el contrato, ya tuvimos un contrato con el contratista y a partir de la otra semana va a comenzar el servicio común y corriente de aseo en todas las instituciones educativas. Asimismo, contratarán personal de vigilancia para que cuiden los colegios durante diciembre y enero, ya que en esos meses están expuestos a los hurtos. Estamos haciendo un esfuerzo de sacar el contrato, la idea es que en diciembre, enero y febrero, que son los días más críticos de la seguridad de las instituciones porque no hay personal, puedan tener este servicio. Obviamente estamos haciendo vigentes esfuerzos y esperando que el gobierno nacional no gire mayor recursos del sistema general de participaciones para poder darle cubrimiento al tema de la seguridad durante todo el año, porque para garantizar durante todo el año la seguridad se van alrededor de 4 mil millones de pesos, y en este momento no tenemos sino mil. Por ahora, 60 personas están siendo rotadas para cuidar los colegios, especialmente en las horas de la noche. Componentes nacionales, Neiva es la sede del primer Congreso Internacional y el segundo Congreso Nacional de Humedales y Ríos. Con todos los profesionales referentes al agua se lleva a cabo el Congreso de Ríos y Humedales. Allí se planteó la importancia de defender el recurso hídrico tanto en producción como en su administración, vinculando a todos los profesionales que de una u otra manera realizan un aporte. Lo que se busca es que los profesionales que estamos trabajando en el agua nos reúnamos en un espacio, todos juntos para trabajar de forma articulada en la gestión del recurso hídrico. No es solo disciplinar, sino lo que buscamos es que biólogos, antropólogos, sociólogos, ingenieros, geógrafos, geólogos, todos trabajemos en el agua como si fuera una sola unidad y no como si fueran disciplinas diferentes para dar solución a un problema. Muchas obras que se realizan afectan a la conservación de humedales y afluentes hídricas y existe una falencia en el país. No hay una reglamentación en cuanto a los ríos y humedales sólidas que ayude a conservarlas. Con respecto al manejo de humedales y al manejo de ríos no es muy clara la normativa y todavía se están desarrollando algunas cosas. En particular en este Congreso hay muchas ponencias que están relacionadas con el tema de gobernanza del agua y la delimitación de humedales porque no es claro cuál es la forma de delimitar los humedales desde la perspectiva legal. El primer Congreso Internacional y el segundo Congreso Nacional de Ríos y Humedales finalizará este 27 de octubre. Alpavision Noticias presente con la comunidad del barrio 20 de Julio. Solicitan la reubicación de las familias que viven en las laderas del río La Toma, ya que en temporada de invierno estas casas se inundan. Los habitantes del barrio 20 de Julio solicitan la reubicación para 300 familias que residen a la ladera de La Quebrada La Toma, ya que en la temporada de lluvia se inundan. Con esto se inunda el agua que llega bastante por este sitio y hay casas que se ven afectadas de esta manera. Entonces es que bueno que la administración mirara a ver qué pueden solucionar sobre este cauce de las aguas que corren por este lado, por este sector que es el barrio 20 de Julio La Quebrada La Toma. Asimismo necesitan que se limpie y controle el manejo de residuos sólidos para que no terminen contaminando un lote baldío que está en el sector. Qué bueno que alguna parte se estuvieran echando esta parte de, sí, prácticamente que esto es lo que hace que el medio ambiente esté como está, no deteriorado porque no le ponen cuidado a estos lotes que están al baldío y eso es bueno que la administración esté dando cuenta con planeación, a mirar qué es lo que pasa con estos lotes, estas personas que tienen estos lotes, a mirar a ver si lo construyen o lo encierran. Es necesario que la administración local le solucione las problemáticas del barrio. En Neiva y el departamento del Huila, Alpavisión Noticias, la verdadera opinión. ¿Cuándo regresemos? En deportes, ciclopaseo nocturno se vivió en Neiva, crece el amor por la bicicleta entre los neivanos. Laura Milena Toconaz, la reina de la bicicleta en los Súperate, presentó sus medallas. Al cierre, participa del concurso cortomóvil organizado por la Universidad Kuhn. Del 27 al 28 de octubre disfruta del Chulupa Feds, un espacio multicultural. Atrévete a tener una moto Suzuki, Suzuki Way of Life. Super Cristal, todo en cristalería, losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios. Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Super Cristal. A partir de ese momento inicia toda la información deportiva en Alpavisión Noticias. José María Yepes, adelante. Hola Robinson, bienvenidos. Ya estamos aquí con toda la información deportiva. Arrancamos con ciclismo, paseo recreativo por las principales calles de Neiva, el alcalde y los secretarios de despacho al frente del lote que fue numeroso y que incluyó al embajador de Holanda. Este evento se realizó el día inmediatamente anterior y hace parte de un proyecto ciclístico de la alcaldía de Neiva. Con nutrida participación se llevó a cabo el ciclo paseo nocturno, actividad que contó con la entrega de unos kits para las primeras 90 personas que llegaran al lugar de encuentro. Aquí queremos darle un gran impulso y hoy que contamos con la visita del señor embajador de Holanda pues nos sentimos muy complacidos de contarle todo el impulso que le estamos dando en Neiva a la bicicleta. Cada día dentro de esta construcción del sistema estratégico de transporte público le tenemos que dar más cabida a la bicicleta por el tema de salud, por el tema ambiental, por el tema también económico. Que cada día aprovechemos más la bicicleta como medio efectivo de transporte. Espacios propicios para el deporte y entablar lazos de amistad. Estamos realizando un ciclo paseo nocturno por las principales calles de nuestra ciudad. Vemos como niños, jóvenes y adultos se vinculan a estos importantes programas que sabemos van en beneficio de la ciudadanía y de nuestros habitantes. Apasionados por el deporte como a las bicicletas disfrutaron de este recorrido invitando a los habitantes de la ciudad para que se unan a montar bicicleta. Me parece muy importante que cada día estemos motivando y estemos incentivando a todos los ciudadanos a que participemos a realizar el ejercicio ya que gracias a él nos sirve para desestresarnos, para tener un buen estado de ánimo, una actitud positiva. Es de gran ánimo uno participar en estas actividades. El deporte es lo mejor que puede uno buscar y quita mucha ansiedad. Excelente, ojalá lo sigan realizando de vez en cuando con diferentes motivos de uso y que sigan patrocinando el ciclismo más en Neiva porque es bueno, es bueno, muy bueno el deporte. Desde los más chicos hasta los más grandes compartieron de este espacio deportivo, demostrando que el caballito de acero es el vehículo más tradicional de los neivanos. Gerón Rodenbor es el embajador de Holanda, participó del ciclopaseo y estableció alianzas importantes con la administración municipal en la capital del departamento de Luila que generará entre otras actividades el crecimiento del tema deportivo regional. En su estadía en la ciudad de Neiva el embajador de Holanda compartió con los neivanos a través de la ciclovía nocturna, espacio donde se sintió como en casa, al ver la gran aceptación de ciclistas en este evento. Es realmente un placer para mí hacer el ciclopaseo con ellos. Yo hago un ciclopaseo cada domingo en la mañana a las 7 en Bogotá, yo subo por la calera, es solamente 7 kilómetros. Yo soy holandés, entonces no estoy acostumbrado a las montañas, entonces es bien difícil, pero yo subo con muchos colombianos y yo veo que el potencial aquí es aún mucho más grande. Entonces para ver tantos ciclistas aquí en Neiva es realmente un placer. Para desarrollar e implementar la bicicleta como medio de transporte en la ciudad de Neiva se deben realizar algunos tipos de inversión los cuales permitan el libre y seguro transporte de las mismas. Tienen que invertir mucho para desarrollar la bicicleta, es importante invertir en seguridad, por supuesto, iluminación, son todos elementos importantes, pero quizás lo más importante es la cultura, la cultura de los ciclistas y no solamente los ciclistas, pero también los carros, entonces los pelletones, entonces cada uno tiene su rol en el transporte público en la calle. Para llegar a tener un sistema de transporte como el de Holanda en la ciudad de Neiva se debe tener en cuenta algunos aspectos como la cultura, seguridad, iluminación e infraestructura. En rueda de prensa, hoy en las instalaciones del Inderwila, Laura Toconaz, una brillante deportista huilense que destacó en los Juegos Súperate en la actividad del ciclismo y su entrega virtual de su medalla de oro obtenida en las justas nacionales. Con tres medallas en el cuello llegó a la ciudad de Neiva la reina de la ruta en los Juegos Súperate, Laura Milena Toconaz, acompañada por su entrenador. El día de la Contra de López, gracias a Dios nosotros pudimos hacer el acompañamiento en el carro de la delegación que fue de aquí del Huila, yo pude estar ahí en el vehículo acompañante y fue algo sorprendente porque la ahorita partió tercera en la fila y gracias a Dios pues más o menos a los 5 o 6 kilómetros ya había alcanzado a las dos primeras que habían salido. Y ahí comenzamos a sentirnos que éramos ganadores de algo bonito, pero esperamos hasta lo último y entonces ya fue cuando nos dimos cuenta que éramos plata. Tres competencias, tres medallas y una sola ilusión cargada de lucha y esfuerzo. Fue la medalla de oro que es algo que venía buscando hace tiempo en la ruta y poder demostrar lo suficiente fuerte que estaba para esos nuevos retos que tengo y la preparación que he tenido durante todo este año. Y la medalla de bronce que fue algo que no me lo esperaba porque era la primera vez que me montaba en una pista. Logro importante para su carrera deportiva que le significa la superación y continuar luchando en busca de un futuro promisorio. En especial a la niña Laura Toconaz que hizo tripleta, logró medalla de oro, medalla de bronce, medalla de plata. Lograr tres medallas de esta categoría en un evento, en una final nacional frente a potencias nacionales como Boyacá, Antioquia, Valle, Bogotá. No es fácil, eso es una hazaña. En la comuna 9 se formaliza la actividad deportiva y el crecimiento se garantiza a través de las escuelas de formación. Hay una ya establecida, la de rugby para este sector de la capital huilense. El rugby es un deporte que viene abriendo espacios entre los deportistas de Neiva y ahora se está implementando en las diferentes comunas con las escuelas de iniciación y formación deportiva. Son 35 niños por todo y pues nada, el proceso se ha hecho gracias a Dios bien y pues los muchachos están contentos, pues desde que arrancamos hemos sostenido la cantidad de niños, eso quiere decir que el proceso se ha hecho bien. Los padres de los niños que allí asisten ven esta actividad como algo beneficioso, puesto que los aleja de situaciones que no le favorece para el bienestar de los pequeños. Tiene más agilidad para de pronto el deporte que le gusta que es el fútbol, ahora están entrenando lo que es el rugby y se siente bien porque pues así aprende también a repartir su tiempo, las tareas. No, me parece muy bien porque pues ellos, o sea, sí se divierten un poco más, ¿no? En vez de estar en la calle o en la casa para encerrar, pues es mejor que se diviertan un poco. Los que mejor la pasan en estas prácticas son los asistentes, pequeños que iniciaron con un deporte desconocido, pero que hoy lo practican con mucha propiedad. Me parece bueno que estemos acá divirtiéndonos con el profesor y jugando. Muy bien porque en vez de estar en la casa, aburrido, mirando televisión, acá uno se distrae, juega con los compañeros. Actividades deportivas que dan fe de que un niño en el deporte es un niño que se aleja de las calles. Bueno y hasta aquí la información deportiva en Alpavisión Noticias. En un instante Robinson con más información. Atrévete a tener una moto Suzuki. Suzuki Way of Life. Se adelantó la Navidad en Alpavisión HD. Llega el premio más especial del año, el sorteo de una espectacular, práctica y hermosa motoled. Y tú puedes ser parte de los cuatro finalistas. ¿Cómo? Estando al día en la factura de Alpavisión HD. Selección de los primeros dos finalistas, 28 de noviembre. Selección de los dos siguientes finalistas, 15 de diciembre. Termina el año bien montado con Alpavisión HD, 12 años. Super Cristal, todo en cristalería, losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios. Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Super Cristal. Continuamos con Alpavisión Noticias. Segundo encuentro cultural y artístico con niños de diferentes instituciones educativas del departamento permitió conocer aún mejor la cultura de la región. Del centro, noroccidente y norte del departamento llegaron niños y niñas a la capital, Opita, con una muestra cultural y lleno de colores, mostrando el trabajo artístico que se viene adelantando en 18 municipios que hacen parte del programa Huila para los niños y las niñas. Danza, canto, teatro fueron presentados en escena. Este programa está encaminado a fortalecer la apropiación del rico y variado patrimonio cultural que nosotros tenemos en el departamento de Huila y a conjugar educación y cultura como dimensiones fundamentales para el desarrollo humano integral y la construcción de ciudadanías plenas. Un espacio que permite fortalecer las habilidades de cada uno y fomentar la apropiación cultural y traiciones del departamento espacio para mantener unidos la cultura y la educación. Nosotros somos unos convencidos que no puede existir un divorcio entre educación y cultura porque las dos son dimensiones fundamentales para el desarrollo humano y la cultura es la síntesis de la inteligencia humana y eso es lo que nosotros hacemos desde la escuela. Un programa que ha logrado vincular a los padres de familia no solo como espectadores sino como protagonistas en cuanto a la elaboración de trajes y formación para cada una de las presentaciones. A continuación los indicadores económicos en Alpavisión Noticias. Estudiantes de instituciones educativas podrán participar del concurso Corto Móvil organizado por la Universidad Kuhn presentando un video con temáticas hacia la paz. Los estudiantes de colegios podrán participar de Corto Móvil, concurso que permite contar una historia en un minuto enfocados en la temática de paz. Buscamos a partir de una creación de un medio audiovisual una historia que los estudiantes cuenten historias de paz. La temática pues va a ser el tema de paz en este momento que estamos en el tema de proceso del posconflicto que sea continuo, es decir, que no tenga una edición, que no tenga cortes ni que tenga suposticiones, es decir, que no tenga elementos incrustados para que el Corto Móvil sea más ágil y sea más verídico. El producto audiovisual debe ser presentado en parejas, adicionalmente deben llenar un formulario de inscripción. Que con el formulario se inscriban, envíen el Corto Móvil, la edición, el producto ya editado, llamémoslo de alguna forma, ya listo, al correo electrónico o lo traigan acá a las instalaciones de la CUN. El plazo para participar es hasta el 3 de noviembre, los dos primeros puestos se ganarán una beca y una tablet. El 27 y 28 de octubre se realizará el Cholupa Feds, tatuajes en vivo, deportes y una muestra gastronómica se podrá disfrutar. Un evento multicultural, un espacio en donde se podrá presenciar arte, cultura, música en vivo, muestra de disfraces para niños, adultos y mascotas, actividades deportivas, una iniciativa que muestra las diferentes fortalezas que tiene la región y que promueve un espacio para diferentes gustos. Vamos a promover el arte, la cultura, el emprendimiento, la educación, la gastronomía, vamos a tener tatu en vivo dentro de diferentes actividades que se van a realizar en el marco del evento. Desde las 10 de la mañana en el Centro Comercial Único estarán expositores que hacen parte de Mercadillo y hasta la medianoche se podrán disfrutar de las diferentes actividades que se van a realizar del 27 al 28 de octubre. El Mercadillo hace parte del Cholupa Fest, vamos a estar ubicados dentro del Centro Comercial Único con aproximadamente 15 están, son empresas de la región, emprendedores, artesanías podemos encontrar, así que los invitamos para que nos acompañen, nos apoyen durante estos tres días. Un bono de solidaridad de 10 mil pesos será el que permitirá la entrada al evento durante los tres días. La invitación es hacer parte de este espacio multicultural del Huila. Hola, de parte de Cholupa Fest, están todos cordialmente invitados este 27, 28 y 29 de octubre en el Centro Comercial Único. Los esperamos, no se lo pueden perder. Cholupa Fest 2017, en Cholupa tengo. Noviembre, mes de ferias en el centro y sur del departamento del Huila. Festival de brujas en el municipio de La Jagua y feria artesanal en Pitalito. Un derroche de cultura, arte y tradición se podrá disfrutar. Centro y sur del departamento de fiesta artesanal, el primer puente de noviembre en el municipio de Garzón, en el Casterío de La Jagua, se realizará la versión número 17 del Festival de Brujas y tercera feria artesanal. Un evento místico que se realizará del 3 al 6 de noviembre y que contará con diferentes actividades artísticas y culturales. Vamos a tener mucha actividad teatral, ligado a eso tenemos la actividad artística y cultural que se va a presentar, el grupo musical, va a estar muy interesante este tema. Vamos a tener una excelente muestra artesanal, 40 artesanos seleccionados, lo mejor en el departamento del Huila y vendrá también de otros departamentos en La Jagua. En Pitalito, del 10 al 12 de noviembre, se realizará la versión número 51 de la feria artesanal, celebración de los 25 años de la Feria Equina Grado A, que está muy bien posicionada a nivel nacional. Y la Feria de Orquídeas también contará con su versión número 17, donde se mostrará lo mejor de esta flor insignia del país, feria que espera contar con más de 25 mil visitantes. Esperamos tener un número superior a 30 mil visitantes, es una feria muy posicionada a nivel nacional e internacional y entonces es la oportunidad de invitar a toda la comunidad, no solamente del Huila sino del país, porque el Huila tiene con qué hacer grandes eventos de tipo comercial, de tipo cultural, artístico, ferial, académico y el Huila está demostrando que tiene con qué a lo largo y ancho del departamento del Huila. Pitalito y Garzón garantizarán la seguridad y sana participación de los visitantes a cada una de las ferias. Esto ha sido todo por hoy en Alpavisión Noticias. Recuerden nuestros horarios de emisión, 6 y 30 de la mañana, 1 de la tarde, 8 de la noche y 10 de la noche. En Neiva y el departamento del Huila, Alpavisión Noticias, la verdadera opinión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!